... Buenas tardes a todos, gracias por asistir a la presentación del libro de Isabel Canales. Para el Ateneo es un honor tenerla entre nosotros y que presente su libro Despertar. Realmente la que la conoce muy, muy bien es Pepa Parra y ella la va a visitar. Pues muchas gracias por invitarme a hacer otra vez la manteña de este libro de la mirada de San Canales, que yo he seguido muy de cerca porque ha sido desarrollado con un libro, no como creado, sino con un libro, estamos llenando de Isabel, ha sido la historia bonita de la que hemos vivido, con un tiempo crecido en el libro, poco a poco, y ahora te quedé en las manos en la mirada de San Canales. Bajando. Y por supuesto, es un proyecto que siempre está en la que no, en este templo de la cultura, en este templo de la libertad. que siempre nos gusta hablar de los ateneos con un lugar de bienestar y de conocimiento pero sobre todo de conocimiento desde la propia independencia eso es muy importante se tiene que ver con todos los ateneos especialmente se sienten se vienen voy a ver el pódico que escribí para el libro de el canal que yo sé que a mí me gustó y lo voy a ver es para invitaros a escuchar como se enunció lo que les tiene que contar del libro y las formas que nos va a leer y para convidaros de alguna manera que es el papel de un presentador es más que poner sobre la mesa una es una invitación a que yo vaya a a raras de comer el escritor escribí cuando uno siente por dentro esa fuente de las palabras desmesurada es por nada es algo inelidante crece en las frases que se te escapan con los dedos y se escribe de la vida con su trascendencia sus dolores y sus voces se escribe de los alfileres pensantes del tiempo de los amistades y los apastos que prefiguran nuestra existencia desde la cuna a la muerte y también de nuestra intimidad más humana de los hijos de los amigos de los amantes Isabel no ha querido guardar para sí misma ese torrente de palabras que le emanaba y ha decidido mostrarnos sus despertajes para curarse tal vez porque la cuna tiene esa cualidad terapéutica que nos limpia nos curva nos sana pero también se adivina en su deseo de publicar esos versos un afán por acercarse al otro que te aguantó Isabel no quiere hablar para adentro no quiere hablar en voz baja quiere encontrar un interlocutor ese lector cómplice y comprensivo que entienda sus luces sus sombras y que conecte con ella al fin y al cabo es lo que cualquiera que se dedique con constancia a un oficio o a un arte desea comunicar y comunicarse este libro es un paso primero a un tímido en la andadura de una mujer con ganas que decir la vida le queda muchísimo por contarme y está planteando las fórmulas para plasmar todo lo que le permite en cada texto busca dónde y cómo encajar el caudal en sus experiencias y sentimientos y su búsqueda es valiente y a la vez difícil ella lo sabe pero no por eso va a caer en el desánimo encontrar el equilibrio entre el fondo y la forma es una tarea árdua pero que se sabe necesaria y ahí está sintiéndose valiosa consciente de su posición en este universo energética es una palabra que a ella le gusta energética vigilando y la dirección en esta obra de eso pueden estar todos ustedes seguros ¿sabéis? muchas gracias buenas tardes muchísimas gracias por poder estar aquí presentando Despertares agradezco mucho mi presencia a Teneo y la presentación de Pedro y la parra que realmente es como un microscopio claro que digo es un microscopio y en principio como bien he dicho ella estamos en la cuna de la cultura un Ateneo es donde se escribe todos los avances culturales artísticos científicos y estamos siendo actualmente testigos de un gran cambio social de todas las estructuras que conlleva esos cambios y sus manifestaciones nos está tocando vivir el cambio del movimiento de la globalización que se extiende desde las épocas de poder y eso está generando una de las prostras sociales bastante duras y al mismo tiempo se está generando un dinamismo social que para mí es un enriquecedor como el cambio se habla de la resistencia al cambio y el gran artista con el hombre del hijo este hombre nació a finales de 1840 y tal no recuerdo exactamente la fecha exacta que refleja el movimiento simbólico escobetáneo de movimiento subrayista y y habla en todas las áreas de la luna en el arte en el grabado en las letras odinomo hedón para mí es un personaje que le utiliza tanto en normalización como en mi la luna porque ama realmente la resistencia al cambio y quiero abrir un poco para conectar en el libro con una frase de odinomo hedón que dice toda mi originalidad consiste pues en hacer vivir humanamente a los seres invisibles según el art en las leyes de la biosilio poniendo siempre cuando sea posible la lógica de lo visible al servicio de lo invisible un poco retomando y haciendo como un duete el pensamiento de odinomeda con el final del corte que escribe por Pérez evidentemente la poesía es un acto intimista que pones en palabras lo invisible pero para poder poner en palabras lo invisible también tienes que tener en la roja de desnudar durante el fulio cosa que es difícil que el que no te desnudar las palabras que el fulor existe y no es un artista que sabe que si los pone va a ser fulio y despertales pues es un poco lo estaba hablando con distintas personas es un poco me encrope a desnudez es una ortología de lo que he escrito hasta ahora de una selección en los poemas escritos es maripinto tiene de todos los colores unas personas con más evidente en algunas cosas y otras otras y es y es la verdad se enriquece por escuchar las opiniones de los demás eso también enriquece a ti como autor y bueno os voy a leer un poquito el contenedor del libro el mamado la vida es larga y corta al mismo tiempo la arpa como la cara se mira hacia atrás corta por el estado de la vida pero si amas siempre estás un muchachillero enamorada de la vida amo la vida la vida es cambio y la misma energía y tenemos que estar ahí si queramos verdaderamente empaparnos y energizarnos de la vida porque si no nos pasaría lo que hay papel que es metido por el viento y se va chocando por las esquinas por eso el elegido como introducción a mi lo que hago porque el ha dado de esa resistencia al cambio y la resistencia al cambio realmente es nuestra propia resistencia el miedo que llevamos en el tiempo y ese miedo ahora es necesario sacarlo no pide la vida no pide la energía de la vida no pide estos movimientos estos cambios yo os invito a que participéis en el Cristo quitaras el miedo todos quitaras el miedo quitaras la máscara el sofismo después de vigilar la matamana se declara el ataque del índice del amorteferno esperado del destino ante el cual el vigileo queda estado después de nacer inmaculado después de construir ese hombrero solamente la madrura le circunda solamente la muerte y el dolor se expanden en el dolor solo después en su existencia cuando logra el camino permanente vacío vuelvo solo con el mismo necesita volver a vigilar en la atalaya necesita volver a construirla necesita encontrar los elementos buscar construir y valorar solamente para poder seguir no existirá en vigilar no temerá ser sifiar solamente el vivir compensará su vida sin llegar a entender quedará con el mismo su materia y en realidad así es lo que estamos con nosotros mismos nuestra materia y nuestras alforjas las alforjas la carga de navidades en alforjas lleva salud a la existencia buscando el equilibrio de su peso sin apenas perderte en una curva solamente moviendo de por forma imperceptible el peso en su traslado encontrando el punto medio en su reparte pudiendo conseguir la estabilización del cuerpo en su materia no así su propia desatudada su suma máxima adolece de peso cada vez es más volátil siendo el material la carga no la sombra de la misma ni el sentido del peso mismo por la herida que causa transportarlo durante tanto tiempo permanece de la misma perdido en su traslado siendo el mismo recorrido algunas alfonjas llenas repletas en contenidos otras cruzan albercas vacías vueltas sin vestir ¿cuántas hay? ¿cuántas hay? son tantas solamente ves las llenas las demás sobran ¿cuántas hay? son pocas los personajes los personajes durante algún tiempo estuve ausente sin perder la cordura he podido viajar a través de mis sueños fantasmas he podido ver deslizarse sus formas cambiantes he podido vivir con sus incongruentes manerizos he podido hablar con cada uno de ellos mirarles a los ojos he realizado acuerdos encormados crueles enfrentamientos he podido ascender a pesar de sus maneras atadoras he podido tener instantes de silencio aunque ahí estaba permanecían invisibles he podido saber que aún conociéndoles se superponen a mi intención he podido conocer que forman parte de mí y con ellos me vienen así no sucede constantemente estamos utilizando los espíritus y los amantes en la cotidiana y no vamos a enfrentar una referencia de lo que realmente somos por interpretar los homajes iguales que realmente no somos es amor no pretendo resolver ningún dilema solo pretendo activar el final de nuestro espíritu, el miedo poderlo relacionar con seres cognitivos que para tal contenido sobresalen en cuestión solamente por la esencia también por la variación la vibración que se siente ante él es así, es suprema se percibe si se tiene conexión no sirven las pretensiones ni los mojas, ni los errores vive lo esencial en el mundo que lo sacan y circunda al despertar puede verse fácilmente lo que existe en realidad pues para que tan mal solo es un instrumento al cual tienes que escolar en el instante de clases hasta su vacío de agrícola sigue sumando su som pero después puro decorado de él de la manera caídense cuando el rey ten deja de prestar su aliento paraliza ya su acción no así somos en la vida va y caída siempre yo voy a estar insistiendo todos los poemas que he seleccionado invitan a la reflexión y a que seamos nosotros mismos realmente porque es donde nos va a generar la fuerza de vivir quitándonos los miedos y este momento de vida que es tan rápido que los acontecimientos suceden de una forma rapidísima nos está llevando a eso nos está generando verdaderas plantas internas porque nos estamos dando cuenta estamos fallando en muchas cosas y en la mayor parte son nuestras personas porque estamos dejando de ser quienes verdaderamente somos porque el miedo nos revivirá en el miedo está incluido que dirá que pensarán todas estas cosas que nos decimos constantemente sin decimos no claramente los lazareños cuando eres consciente de que la vida tiene la vida aunque las pérpretas desgarradoras se convoyen sin que leyes en vez de ver lo que se han embarcado la vida adquiere otra dimensión te espaldas disfrutando de traesidad estados internos de agradecimiento te invalen la alegría está presente el amor se destila desde tu alambique y en un instante en un solo instante puedes traspasarlo todo para permanecer en ti espacios oscuros de turbulencia y agitación en ellos puedes sepundir vuelve a centrar cada vez es más profundo más desintegrador más precisa y más confusa en su salida hasta llegar al reposo descanso al darte cuenta de tu concesión cuando por fin la luz aparece dentro de ti ante tus ojos siempre hay un azulillo la figura se pone sus ojos por ti te acompaña con las manos de tu corazón a través de los que no despejitos con la mente antiguamente en tu corazón pues te engañas en tu pasión a todos los cazadillos que me han acompañado en el constante camino que suponen me esto de no lo digo yo si al alguno de ustedes ha estado viendo el programa de Curset ha recibido la información de que creemos que pensamos de que creemos que somos realmente todas las respuestas las da automáticamente el cerebro nosotros no hacemos nada es más nos autoconcaneamos pensando que lo hacemos porque es un mecanismo que debemos integrar pero realmente es un funcionamiento automático por eso sigue existiendo en que seamos nosotros mismos y nosotros mismos somos desde nuestra inteligencia que reside aquí la razón y la inteligencia emocional cuando realmente deseamos y funcionemos con la inteligencia emocional estamos ahí en ese punto pero no llegamos a sintonizar con ello y a raciocer por el miedo todo cambiará nuestra sociedad cambiará y nos estamos dando cuenta en las actuaciones de los niños no los jóvenes no los jóvenes que los jóvenes tienen una confusión super relativa pero los niños a menores de 10 años nos lo hacen ver hasta los 10 años se es auténtico a partir de los 10 años incluso de los 8 dejamos de ser auténticos estamos modelados por el entorno por la sociedad estamos modelados por todo lo que queríamos y añoramos el ser es que no encuentro se me ha caído la etiqueta que no hay el índice este poema que voy a leer está dedicado a una persona sin nombre como muchas 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 están entrando en el grupo huyendo de la alma huyendo del horror de la vida aquí estamos más acostumbrados a que nos entre en el sur y este poema está dedicado a una persona del sur sin nombre que llevó el parter y convive entre nosotros en las calles de la vida se titula sin nombre yoguindaba la manera de fría típica de la nueva estación las calles enbalanadas por el evento navideño los habitantes a prisa ambulaban cargados cual venideros camellos otros circulaban por los aceres en contraposición con la itinerancia algunas ángeles sin colores se hacían visibles en paradas fijadas por colores desde los confines transportados huyendo de sí mismos de la engañosa arena y la aplastante dor allí quedaron muchos soles y te encambian pesar por ilusión venden ligereza con amudeza sus ojos se clavaron en los míos de forma inesperada hubo un encuentro visual nos comprendimos y nos cambiamos el agradecimiento afloró sus ojos de ébano se fijaron en los meos la lluvia cubría su costo de sus grandes hilos y asomaba la lluvia su agradecimiento felicitía hermano el llanto del corazón fue su despedida lamento si me provocó los propias nerviosas es que he tenido un un anelarce de trígene hace unos días y no puedo articular bien el maxilar y ciego pero vamos que hablo muy bien pero al leer que no que no que no al leer me 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 sucede eso pide disculpas porque el móvil es una de ese bien yo estaba mirando para la plaza porque digo gaviotas aquí pero llegan llegan y pensé he mirado para la plaza y no he visto gaviotas ninguna Me lo pensé que por la música que había puesto diría por fin suerte. Y por el mar, por el mar. Pero no podía estar tan simple. Porque la mirada me afecta mucho y me puso en el mambo y las mavernas. Y el dialéfono de mi casa también tiene mavernas. Y como estoy llena de pájaros, en mi casa hay muchísimos pájaros. Pues a veces los leyes son los pájaros, es el fijo, es el móvil. No saben, es un lío. Esto es una buena idea. Ahora os voy a leer cómo dedicarme a un amor con un componente, según muchas personas, muy crítico y muy místico. Se titula La flecha. A ti, que me haces sentir como el friquillo inquieto, espumoso, sanado, seguro, flotante, sueño. Que va apareciendo sucesivamente en la crista de la obra antes de romper. A ti, que me haces sentir la luminosidad intensa de la camisa de una lámpara, antes de ser rodas o incandestense. A ti, que haces vivir en mí todo aquello que por ser tan bello, tan auténtico, tan pleno, tan pletórico y maravillosamente primal, individual y compartido a la misma vez. A ti, que me haces sentir la más absoluta valorosidad de la existencia, a su vez, la más inquietante y climática y clácica la evidencia de la que sea. A ti, que eres nuestro encuentro, no he podido volver a encontrarme. A ti, todo a ti y por ti. Bueno, voy con el octavo, señores. Voy con el octavo, porque ya no lo ves. Lo ves. Me estás tocando a su fin. La metamorfosis. Que es lo que llevo diciendo desde el principio. Que es importante metamorfosear. Metamorfosear es importantísimo porque nos va a llevar a producir al nuestro yo verdadero. La soledad y la reflexión te llevan hacia el despertico. La alegría y la ilusión te vuelven muy bienista. El frangaso te angustia y te hace pesimista. Cuando el dolor te afronta y algo quieres hacer y el hacer te vuelve loca. La pesadumbre emanada de tu propio pensamiento te hace volver al dolor, el dolor a la soledad y vuelves a ser estético. Pero nada no es total, ya que nada, nada es. Pero todo es despacial, ya que todo no es total. Y para terminar, voy a volver a un violón perdón. Que había una isleta y ahora sí que leyendo nos puedo decir cuándo nació, se nació en Rodríguez. No me digo nada mucho. Nació en 1840 y murió en París en 1916. Pero hay una cosa que me gusta mucho que dice. El dolor. El dolor produce conciencia, la conciencia lucidez, mientras que la seguridad y el placer embotan los sentidos. A fin de cuentas, puede haber tanta seguridad en el dolor como en el placer. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Se ha aprendido unas palabras así que quien quiera preguntar cualquier cosa, es saber. Lo puedo hacer, porque tiene que ella en uno de sus poemas o aclarar algo de lo que ella no ha contado. Me encantaría que se rompiera el hielo adicional en las cosas. Es la primera vez que te he escuchado. Pero, verdaderamente, tu poesía me ha tocado en muchas cosas. Preferentemente, cuando estabas escribiendo el encuentro con el sin nombre, te iba a hacer una pregunta muy concreta. ¿Ese sin nombre puede estar en un semáforo de la calle Argos? Y, por supuesto, no sé dónde hay alguna nada para estas autoras, pero están en un semáforo. Porque ellos en un semáforo hay muchísimos. Sí. Entonces, están en un semáforo. Están en un semáforo. Están en un semáforo. Pero porque hay un encuentro con esa persona sin nombre, que cada semana yo paso por ahí y él es moreno. No me gusta decirle. No me cabe. Y me hace mucha gracia porque pasan todos los coches, ahora apunta. Él, para cada coche, tiene algo. Yo no sé si vende o no vende algún pañuelito para ayudarse. Lo que sí sé es que es puro ser humano y toca. Entonces, en esos días de lluvias especiales en que lo ves ahí sin mutarse, todo el mundo en su coche se hace el atasco, me ha conmovido mucho. Es que yo creo que estas personas que dejan todo huyen, ¿no? Del hambre, de la pobreza, de la guerra. De las condiciones que están integrarse aquí, tienen que aparecer tantas cosas, ¿sabes? Tantas cosas que realmente he rendido un homenaje a través de esa poesía a todos, ¿no? A todos. Dices que no te gusta decir la palabra negro. Yo tengo un amigo que es negro, que es negro, que es negro. Y cuando me da la sensación la crea. Sí, sí pierde el tono, ¿no? Y me da. Y me viene, me viene, me viene, me viene. Y me digo, Richi, te estás bloqueando y te ha perdido la temporada. Entonces, viene, me da el sol y ya, coge su color. Y, hombre, si me dices con cariño, igual que ellos somos blancos, pues ellos y tu reposición son lo contrario, son negros. Pero dicho con cariño y con algo no es expectivo. Como siempre lo hemos escuchado, tanto en películas como en... Bueno, en algunos, en sus canciones de tipo... Bueno, pues jazz o los que no... Ese decir negro con esa violencia en la palabra. Entonces, por eso no me gusta usarla. No soy capaz de decirla. No se gusta. He convivido con ellos. Ese argumento, pues me lo permite con mi amigo. Sí. Bien. Lo entiendo. Muchas gracias. Yo quería preguntarte y saber... Como yo decía hace un pa' antes, desde la luna de este Ateneo... Ah, ¿qué se pasa aquí? Dentro de la cultura y de la libertad. A la hora de escribir tu poesía, tú te has sentido libre, intimista, femenina, maternal... Yo veo en algunos de ellos. ¿Cómo has descargado todo tu interior en este libro? Pues verás, yo soy un poco Han, ¿no? Tengo dos paradas. La represento al mundo. La represento al mundo. La represento al mundo. Porque el mundo es como desde los antiguos griegos nos están diciendo que es una guapa sin papel. Entonces, por un lado, me presento con un hogar y por otro, tengo un sentimiento profundísimo. Soy una persona muy sensible. Y, de hecho, tengo una poesía dedicada al folio. Y es el primer que está, la primera poesía que está en el libro, porque es mi psicoterapeuta. El folio. Siempre me cuentas a mi papel grande, deslumbrante, lo que quieres desligar de todo. Entonces, el escribir el folio me permite expresar todos mis sentimientos. Y siempre me he sentido libre. Siempre me he sentido libre. No solo para escribir, sino para vivir. Me he sentido libre. Siempre. Y además considero que es importante sentirse libre. Sin amenazas, sin acosos. Y es lo que llevo diciendo desde que me he sentado aquí, ¿no? Porque es importante sentirte libre para sentir quién eres. Y ser tú mismo, ¿no? Y las palabras tienen un sentido. Y los tonos tienen también una percepción del estado emocional de la persona. Entonces, hablando, con respeto, con cariño, puedes decir, todo en esta vida. Todo. Siempre me he sentido libre. Por poder, por supuesto que hay un poder. Pero a mí lo que realmente más poder me causa es leer mi propia poesía en Bozalca. Ese es mi mayor poder. Ver mi propia poesía aquí en Bozalca. Bueno, buenas tardes. 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 Tengo la suerte de leer gran parte del libro. La verdad es que me ha encantado. Yo quería saber, ¿cuál es tu influencia? ¿Qué ha influenciado aquí en cuanto a qué poeta, qué puede ser tu fuente? Entonces, si ha habido... Porque este poema que acaba de leer de Latín. Pues me ha recordado muchísimo una canción que no deja de ser un poema de Luis Eduardo Aude. Tiene la misma estructura. Y, bueno, no porque es un lenguaje en el que veleano. No sé. Quería saber un poco sobre tu influencia, o qué. Pues si hay algo sobre él, o pues si hay algo... Pues la verdad es que a mí todo me llega. Todo me llega. se filtra, se queda, entonces, como además me altera la influencia y le confirma la responsabilidad y que me encanta la poesía y la literatura y leer, a su novia, a su novia materno, que era librero, como siempre ha sido una novia muy completa y me dedicaba a hacer como cómics, y que aquí se van, viñetas que te veo, pues yo representaba la realidad haciendo estas cositas, y luego pues la típica cursina, cuando llegaba el cumpleaños, pues escribe algo, escribe algo y esas cosas, y luego ya mi propio sentimiento, influenciarme, pues yo creo que estoy influenciada en todo lo que he ido a la hora de mi vida, y bueno, tuve la suerte y la desgracia al mismo tiempo, de tener un profesor de línega española y literatura, que es que no se exigía reclamar, y para aprender a reclamar tienes que sentirla, y cuando, por eso me siento culo al leerlo a mí, porque siento el sentimiento, o sea, no puedo separarme al leerlo, porque revivo de alguna manera aquello que me llevó a escribir mi vida, no te puedo decir más, porque es un compromerado de circunstancias, de introducciones, yo quiero saber qué llevas tú en tus alforjas, y por qué vacías vueltas, vacías vueltas. No, 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 no. No, no, no. ¡Eres riquísima! Te veo vivo. He vivido y he pensado con las mamas y mi propia experiencia. Pero no me he vivido. Y además eres muy generosa. Muy bien. Pues como decía, yo creo que es necesario compartir y ella lo sabe mucho más que ella es una gran poeta de vida. Y lo comparte. Y creo que siempre la pudo que acabo de sorpresa. Y es compartir yo creo que es maravilloso. Porque una cosa es serrenar y otra cosa es compartir. Y los artistas son los que son divertidos. No, no. No, no. Los seleccionan. Pues los seleccionan. Claro, claro. para que no es lo mismo. Se arreglaría. Frente mucho. ¿Alguna otra pregunta? Yo te voy a hacer una última petición. Yo leí en este libro creo que hay muchos poemas maravillosos. Pero hay uno que se identifica como la técnica. Y quiero que por favor, por favor, no lea la música. 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 Si no, por favor, es que no me gusta. No lea la música. La vida nos proporciona medios para subsistir. Estos medios son ambiguos que no nos hacen sentir. Tienes que buscar la vida. No vale para conformarse y con eso ser feliz. Es tan difícil tenerlo. Has de conseguirlo. Así de cómo penetra en ti. Pero buscando y buscando siempre logras encontrar a ese, en ti mismo. Para después caminar. Caminas y caminas. ¿Pero qué camino andar? Si andas o no, no lo ves. Si lo ves, no lo andarás. Aunque andando y caminando siempre eres el final. Final que lo has creado para poder caminar. Pero una vez caminando nunca llegas al final. Siempre creas otro para poder caminar. La vida te llena siempre si encuentras una razón. Aunque razón no lo tengas, sí que tienes corazón. Corazón que late y late el moral que sientes tú. Y sólo tú tienes esa razón. Tienes una razón por la que luchas y luchas. La experiencia afina no se vale. Se valen recursos naturales. Tus momentos, tus ensueños. Lo que demanda atención sale del ombligo o del corazón. Sí. La vida es un camino por el que tienes que andar. y al final está el destino que siempre te ha despedido. Muchas gracias. Muchas gracias. El Atene ofrece un caminito por el que andar. La vida es única y hay que implicarse en ella igual que en todo verdaderamente con el tal. Mil gracias a vosotros. Alí, por el caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere adquirir el libro de Isabel, aquí quizás hay ejemplares. Muchas gracias. Gracias.